Cuando un hombre sombrío espera con una sombría intención. Llegaste tarde. Un millón de disculpas, oh paciente señor. ¿La tienes? Tuve que cortar algunos cuellos, pero la tengo. Ah, ah, ah. El tesoro. ¡Ah! Créeme, mi mordaza amigo. Tendrás tu merecido. ¿Tu merecido? ¿Ah? ¡Rápido, sigue! ¡Vamos, rápido! Al fin, después de tantos años de búsqueda, la Cueva de las Maravillas. ¡Ah, las Maravillas! Vaya, por alá. Y ahora no lo olvides. Tráeme la lámpara. El resto del tesoro es tuyo, pero la lámpara es mía. ¡Ah, lámpara, la lámpara, la lámpara! Oye, ¿de dónde sacaste a este soquete? ¡Ah, lámpara, la lámpara! ¡Ah, lámpara, la lámpara! ¡Ah, lámpara, la lámpara! ¡Vamos a perturbar mi sueño! Pues yo, Kazem, el humilde ladrón. Sabed que aquí solo podrá uno. Aquel cuyo valor se encuentre por dentro del diamante inbruto. ¿Qué estás esperando? ¡Adelante! ¡Ah! 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 ¡No lo puedo creer! ¡De veras no lo puedo creer! ¡Nunca vamos a apoderarnos de esa maldita lámpara! ¡Mejor olvidémoslo! ¡Estoy tan enojado que me voy a quedar calvo! Paciencia, Yabo. Paciencia. Evidentemente, este ladrón no valía nada. ¡Ay, pero no me digas qué sorpresa! ¡Ay, no puede ser! Creo que me va a dar un infarto de la tremebunda sorpresa. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Tenemos un gran problema aquí! ¡Tenemos un gran problema aquí! Sí. Solo un hombre puede entrar. Debo encontrar a ese diamante inbruto.